¡Gracias! Bueno, vos sos chamamé Así que vas a disfrutar mucho esta noche Una muy cortita, muy cortita Mira qué cabeza loca Poner tus ojos en mí Yo que siempre ando de paso Yo que siempre ando de paso No puedo hacerte feliz Olvidarme, te lo ruego Yo soy como él Y vos dale, me dejaste sola Como el Paraná Que sin detener su marcha Mirá, yo te mando ver Pues es que mi productor por la coganacha me manda la pausa No sé si porque canto mal o porque realmente necesitamos hacer un corte Antes de la transmisión Pero te mando un beso grande Lo vamos a hacer ahora Gracias a las dos Un beso grande Corte rápido y venimos con la transmisión Por favor, muchas gracias Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Y hoy que todo te falló Quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no sabes que mi amor Por siempre te olvidó Exigues mi cariño De ver, lo siento Lo siento, no podré Volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te he dado mi querer Y aún sin el ser No te importo dejarme Ya no vuelves Buscando mi calor Y siento que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Que debes de entender Es demasiado tarde Por siempre Y no yo te aclaro de ti Esa Horacio Burdo En guitarra y voz Walter Martínez Pero yo no te guardo rico Pero tan poco amor De ti ya nada queda No niego, mucho me dolió Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelva Solo espero Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te he dado mi querer Y aún sin merecer No te importo dejarme Y ahora vuelve Buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Que debes de entender Es demasiado tarde Tú te vas a dejarme Y ahora vuelve Que no te voy a hacer Y ahora vuelve Y ahora vuelve